¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 Bueno, atención porque ahora se tiene conjunto de funcias, así que van las parejas. ¡Veinte parejas! ¡Gracias! Acá tenemos los números, veinte parejas. Puede ser mujer o mujer, hombre o hombre, o no hay problema. ¡Gracias! 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 Vamos a ir abajo a las cumbias a armarse las paredes, ¿eh? ¡Vamos, chachita! ¡Vamos, Laura! ¡Gracias! 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 A ver la gente de la Comisión que quieren hacer el sorteo primero. Hagamos el sorteo de los premios y se preparan veinte parejas para el concurso de cumbias. ¡Vente parejas! ¡Gracias! 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 Agarren su tarjetita que hacemos el sorteo. Tarjeta en vano. Hacemos el sorteo del sorteo rapidito. Tiene la gente de la Comisión. ¡Tarjeta en vano! El número que tenían en la tarjeta Acá ven Dale, Gladys